muchos extranjeros de diferentes nacionalidades se erigen como destino turístico marvilla se alojan en hoteles y también en grandes villas de lujo y aquí han venido de diferentes nacionalidades siempre se ha hablado del ruso pero eso ha cambiado hoy también ha cambiado el turismo y viene también muchos turistas de escandinavos vamos a mostrar hoy una villa también muy bonita muy bien acondicionado muy moderna todo robótica total que es lo que es estilo ahora y que bueno algunos prefieren pues disfrutar más cerca del mar y otros prefieren la privacidad hoy vamos en otro enclave diferente donde además de no tener muy lejos el mar también se puede disfrutar de esa privacidad que va buscando el turismo y en esta villa que nos va a mostrar heidi vamos con su sector inmobiliario que lleva muchísimos años y que trabaja con todo tipo también de nacionalidades muy buenas tardes buenos días tenemos aquí esta maravillosa villa como ha dicho elena que tiene muchísima privacidad estamos un poco más alejados de la playa serán unos tres kilómetros y pocos minutos en el coche pero justo privacidad seguridad para poder llegar a esta urbanización tenemos que pasar por una casa guardeces que tienen 24 horas de vigilancia y también ofrece muchísimos servicios a los propietarios de la zona y es muy cómodo cuando uno quiere retirarse un poquito con la familia o con amigos poder disfrutar de un jardín privado como éste esta villa tiene 3000 metros de jardín ya lleva los años suficiente para hacer un jardín muy maduro con palmeras árboles frutales y el campo de golf casi que tenemos privado aquí porque es un césped especial que necesita menos mantenimiento pero siempre está verde y es un césped natural digamos que no es una alfombra aunque lo parezca vale también tenemos una piscina muy especial que llama la atención que ya lo vamos a ver con este puente que podemos pasar y la vía en sí es una vía moderna a la vez clásica para quién puede ser esta vía hemos hablado de los mercados rusos claro el mercado ruso es un mercado muy importante para marbella porque ellos están dispuestos a hacer inversiones importantes aquí pero también cada vez más nacionalidades deciden hacer aquí su residencia segunda casi primera pasan muchas veces más de tres meses al año en su casa de vacaciones y lo que pueden pues claro aún más entonces esta villa tiene cinco dormitorios más muchas muchos salones y zona de estar también hemos comentado como la villa que hemos visitado ayer que tiene un spa privado y una zona para poder recibir invitados una zona no muchísimos sé si lo vamos a visitar y espero que les guste incluso el mini gol con nueve hoyos que está en la entrada y que es una casa fantástica vamos a visitarla vamos a ver todos los detalles y ya sabéis siempre que os digo que os podéis poner en contacto con real este y se garra sí además ya aprovecho un poquito también para dar mi teléfono de contacto de la agencia si alguien quiere saber más sobre esta propiedad o otras propiedades el teléfono es muy fácil es 0034 si llamamos desde fuera de españa 6 6 6 44 22 22 bueno vamos a pasar el puente sí vamos vamos a probar gracias jayri por hacernos tan felices disfrutando de estas vistas y de estas villas tan fabulosas de marbella gracias gracias por venir elena y pepe no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!